Música Las calles son más grandes, desde que tú has sido No quiero reconocer que nada me hace bien, porque no puedo verte Los días y las noches, sin horas y minutos Soy un frío puñal que me atraviesa en este corazón Toda la hora soy buena, toda la hora no dudo Voy a perder, no por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley, y también te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras, el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas, ni implores, ni metidas Aunque vengas de flores, me resuelva y te perdone Aunque también causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Y también te daré, no por tu desamor